¡Suscríbete al canal! ¿Vale? De manera que no me voy a enterar hasta ahora Entonces estaréis viendo en el vídeo 3 y en el vídeo 4 En plan, este chico es un normal Y bueno, pues puede que sí un poquito Pero, en fin, vamos porque es que Me quedan 7 ataques más 1 que se me puede recargar Antes de que se acabe el cangrejo Serían 8 ataques como mucho Ahora sí que ya no tengo más Con lo cual, cuando antes empecemos mejor Vale, entonces aquí había pensado en entrar por esta zona Romper todos estos cañones Y matar a este y a este ¿Vale? Luego más adelante creo que me voy a encontrar con este También que me va a molestar Pero de momento me voy a centrar en estos dos Entonces, para ello, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues... Bueno, de momento vamos a lanzarles aquí dos... Dos misiles de estos así A tope de power Este... Buah, es que casi... Casi ni se mutan, tío, cuando les disparo Vale, voy a lanzar otro de estos Que yo creo que al final Es el que me puede romper también algún edificio Que esté por aquí, por el lado Y bueno, pues oye, pues eso que me llevo Vale, 28 Vale, voy a cargarme aquí Necesitaré dos más seguramente, ¿no? Uno Y otro más Que lo vamos a dar aquí por donde está el lanzallamas Para debilitarlo, vale Entonces, una vez que hemos roto eso Una vez que hemos roto eso Yo creo que ya Lo único que podemos hacer es Atacar por aquí Buah, es que estos me van a reventar No, lo siguiente Vale, a ver Vamos a tirar Que vengan por aquí Y ahí, bueno, pues inmovilizo Oye, chicos, a los que puedo Y a los que tengo Para los que me da la energía Vale, ahora en cuanto sigan avanzando Inmovilizaré un poquito más Sobre todo aquí Que ahí, pues bueno Me cargo ahí algunos cañones Por lo menos A ver, los de los laterales Por favor Por favor No quiero perder tantos matones No tan pronto Bueno, esos cañones Los voy a tener que dejar ahí Me temo Y aquí vamos con Vamos a liberar ahí Algunos bicharracos Para que Para que los matones Se pongan Venga, tropas Tropas hacia este lado Tengo que liberar aquí A nuestros amigos Los bicharracos A ver si Distraen un poquito Ahí a los A los cañones No, 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 no No os mováis 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 tanto Venga, que la cosa La cosa ya No está yendo tan mal Sobre todo para ser El primer ataque Tengo diamantes Y no dudaré en usarlos A ver Que más cosas puedo hacer Bueno, ya poco más Me queda Curar Puedo curar un poquito Pero el resto Ya me he gastado Digamos que ya me he gastado Prácticamente todos los dineros En En hacerlo todo Vale, voy a Yo voy a seguir aquí Curando Pues oye Todo lo que pueda Y todo el daño Que pueda reponerles Está Está bien El Aturdidor Que ya ha caído Lo que es una muy buena señal A ver Me quedan tres matones solo Entonces A ver Si acabaron con la torre esa Ahora les puedo decir Que vengan a por el mortero primero Luego ya nos ocupamos Del Del escudo Del Del generador Vale Aquí Pues vaya 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 golpe Le ha dado este Este cañón boom Al Al pobre matoncillo Que era el único El único que tenía Vale A ver Ahora son los médicos Los que van a estar recibiendo golpes Mejor porque los médicos No mueren de una Y mientras tanto con las tucas Tengo el tiempo Como para romper eso Vale Pues nada Voy a darles a que vengan al mortero A ver si me lo pueden quitar de en medio No creo Bueno Sigue ocupado con los médicos El mortero O sea El mortero es un poco idiota Joder Pues esto Me va a llevar Me va a llevar dos ataques Pero Vamos Eso es Quedaba yo una azúcar Oye pues esta Me va a llevar Me va a llevar dos ataques Pero casi me lo paso de una O sea No ha ido No ha ido nada Pero que nada mal Esta estrategia Vale A ver Dejadme que explore un momento A ver que Esto básicamente Es venir por aquí Y desde aquí ya Reventarlo A ver Hay más de estos Y hay uno aquí Que tiene bastante salud Pero yo creo Que si me coloco por aquí Y desde aquí disparo Con solo quitarme a este Y a este Debería ser capaz de conseguirlo Vamos Es lo que pienso yo Necesitaré bengalas Para llevar allí las tropas Pero no hay lanzacohetes Ni nada que me vaya Que me vaya a perturbar Con lo cual Vale Es una pena Porque no puedo ver Cual es la siguiente fase Entonces no sé que Si seguro que hay mil vídeos En Youtube Pero yo ya voy contra reloj O sea Ya no tengo tiempo De estas cosas Entonces Vale pues venga A ver 100 diamantes Vamos a Vamos a avanzar Vamos a avanzar por aquí Entonces A ver Voy a cargarme Oye Este no he visto Hasta donde llega Pero yo creo que por aquí Ya no Si que no llega Entonces Voy a matar Algunos edificios Que haya por aquí Creo que solo voy a Llevar las tucas Fíjate lo que te digo Entonces para ello Necesito matar El cañón boom Vale Otro disparo aquí También para acabar Con el Cañón boom Y si puedo Con el mortero También estaría bien Bueno con el mortero Tengo que acabar No si voy con las tucas Solo Vale Ahora me siento Me siento como idiota Sabes porque estoy Todo concentrado Y hablando solo Vale Esos dos Ya están Los lanzallemas Que no llegan Las tucas Las tendré que colocar Más o menos Por esa zona Y No sé si por aquí Matar algo O guardármelo Si yo creo que Podemos matar Más cosas Este mortero Y este cañón boom Por ejemplo Yo creo que Deberían caer Hostia No sé si he gastado Demasiada energía Ahora con esto El cañón boom Ha caído A ver Las vengalas son baratas O sea que Yo creo que Para un golpe Si que me da El mortero no cae Bueno Vamos a empezar ¿Me llevo todo O me llevo solo el Me voy a llevar Solo las tucas Y si la cago Pues la cago Total Ya no me queda Casi tiempo No me queda Casi tiempo Y creo que He gastado Demasiada Energía Matando cosas Sobre todo Ahora al final En lugar de usar Los misiles Que eran más baratos He empezado a usar Los lanzamisiles Y creo que eso No ha sido Una Para nada Ha sido una buena idea Pero bueno Vale a ver Tucas Que vayan avanzando Por aquí Esta mina No la pisarán ¿No? Claro Porque ahora Me quedo Con solo 3 de energía Y no tengo Para marcarles Que vayan A por el A por la vasija Aunque tengan Que romper antes El escudo Pero bueno Yo intuyo Que esas tucas Ahora cuando acaben Eso Vale Pues ya está Vale Todas eran preocupaciones Cuando no había Que tenerlas Nada Esperamos Simplemente Y que maten Primero el escudo Y que luego Maten Y que luego Maten El otro Vale Pues entonces Con esto Nos pasamos Esta es la fase 16 De megacangrejo En dos ataques También Y de hecho Ya os digo Que porque Si hubiera tenido Un poco más De nivel de tropas Un poquito Un nivel más De matones Por ejemplo Yo creo que Si que me la podía Haber pasado De un solo ataque Porque al final Me ha quedado Ya muy poco A ver Necesitaba todavía Estar aquí un buen rato Golpeando y disparando Pero ya casi había Limpiado todos los edificios Que estaban por aquí No tenía mucho más Que hacer Vale Bueno pues esto Esto ya está Vale Nos llevamos el dinerito Que será bastante Porque tengo la Me ha acelerado Todas las estatuas O sea que Eso ya si que Ahí ya no me van a pillar Bien 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 Me has atacado Sin dar 10 pasos antes Lo que yo no sé Es Joder Me gustaría Poder subir Me gustaría Poder ver Cuanto me vale esto Para mejorarlo A nivel 47 Lo que pasa Es que Necesito un poquitín Más de experiencia Y no sé Puntos de experiencia 17 Con 17 Subo No Necesito 18 Necesito 18 O 19 puntos de experiencia Vale Pues con mejorar Esta porquería No subo A ver Mejorando esto 15 No Tampoco subo Y si te mejoro a ti El pequeñito este 18 Con este sí Entonces si le doy A mejorar ahora Luego Igual Ya me dice Cuanto Por cuanto me sale Bueno En fin Fase 17 De mega cangrejo Es la siguiente Que nos toca A ver como está Como está aquí Planteado El El tema Tenemos aquí Un mortero Con un montón De aturdimiento Tenemos por aquí Lanzacohetes Que eso sí Que van a molestar Un montón Y luego aquí Tenemos otro Conmocionador Con un montón De morteros Tenemos aquí Un mortero También De esos De los tochos Joder Pues esta Esta por ejemplo Para guerreros No estaba tan mal Esta para guerreros No estaba tan mal Pero bueno Me he hecho ya Los matones Y las zucas O sea que Le daremos un ataque Con ellas No supongo A ver No sé muy bien Cómo hacerlo Vale Creo que ya sé Cómo voy a Voy a atacar La base Este Buah Es que Venga Vamos a Vamos a atacar Este de aquí Es que Va a ser Tremendamente molesto Vamos a ver si Ahora puedo darle aquí Uno de estos Con eso ya debería caer ¿No? Joder tío Es que es una locura Lo que viven ya Aquí los edificios Vale A ver Ese destruido Entonces mi siguiente misión Es cargarme Todas las minas Que hay aquí Bueno Más o menos Más o menos Y ahora Vamos a Vale Yo pienso que con eso Debería ser suficiente Vamos a liberar Por aquí A los bicharracos Que suelten A las bestias No Vale A ver Estos Los bicharracos Que hay por ahí No parece que sean Suficientes Como para Para poder Acabar con los Cañones que hay Que hay en esa parte A ver Es que se me ha quedado A esa parte Vamos bichejos Infectos Seguido avanzando Bueno En este En este voy a necesitar Claramente Claramente Voy a necesitar Un segundo ataque Esto está siendo Está siendo Una auténtica matanza Está siendo Una matanza Vamos a cargar Nosotros Bueno Ya empiezan Los lanzacohetes Desde el fondo Oye Que poquitas Estucas me quedan Los morteros Esos Me han Destrozado A base de bien Bueno Vamos a ver Lo que aguantan Esos matones Y con las Estucas A ver Lo que Lo que Puedo avanzar Yo creo que Estos ya Los voy a dejar A su suerte Porque no creo Que me Que me Consigan hacer Mucho más Y lo que voy a hacer Por aquí Va a ser Ver si Efectivamente A ver si Podía liberar Algunos De estos De bicharracos Por aquí Y bueno Oye Más o menos Van avanzando Los tíos Voy a Voy a cargarme Aquí esos Esos cañones Bueno Sería muy mítico Que estos bicharracos Fueran capaces De tumbarme De tumbarme Los escudos Vamos Ahí va el primero Ahí viene el segundo Y creo que Si que lo van a poder Les he dado Ahí un poquito Debilitado Un poco Ese cañón Pero vamos Contra tanto Ya no pueden Contra tanto Ya no pueden Vamos Vale Bueno A ver Fase 17 De megacangrejo Esta Esta si que No ha ido Tan sobrada Como la anterior A ver Dejadme un momentito Que explore A ver A ver Está lloviendo Si Bueno A ver Me queda la parte Del final Me queda la parte Del final ¿Cuánto ¿Cuánto viven Estos cacharros? Es que no viven Tanto Este si Este si vive Por encima De sus posibilidades Pero el resto No vive tanto Es que estoy pensando En que si Elimino las minas Que hay por aquí Si elimino las minas Que hay por aquí Y me cargo A estos A los lanzacohetes Estos Podría hacer un ataque Con todo fusileros Y eso sería divertido Digo por cambiar Por cambiar un poquito De Por cambiar un poquito De 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 forma De ataque Mejor que Matones y zucas Es que aquí Hay muchísimos Cañones Muchísimo cañón Boom y muchísimo De todo Si vamos a hacer eso A ver que A ver que tal sale Entonces Esto sería Hacer todo fusileros Y llevármelos con Bengalas Hacia uno de los laterales Lo único que tengo que Tener cuidado Porque El Conmocionador Si que no voy a poder Eliminarlo Entonces Yo creo que No voy a eliminar Ni el Conmocionador Ni el Ni lanzacohetes Que está al lado O sea Solo me voy a cargar Un lanzacohetes Para poder inmovilizar Antes tienes que Entrar alguna tropa Ya está Todas entrenadas Entonces Voy a venir por aquí Y que vayan rompiendo Todo esto Entonces Para ello Lo primero que tengo que hacer Es Primero Cargarme De alguna forma Todas las minas Que hay por ahí Bien Ahora por aquí Nos cargamos también Todas las minas Que hay en esta zona Bien Y ahora Vamos con Nuestro amigo El lanzacohetes Que el que me voy a cargar Va a ser este Que yo creo que Con Cuatro disparos Debería bastar ¿No? Vale Ahora me valen nueve Para esto me compensa Gastar uno de estos Y me quedo con 44 de energía Con el que puedo Inmovilizar varias veces Esta parte ¿No? Pero La idea sería Traerme los fusileros Por este lado Y que empiecen desde aquí Rompiendo Rompiendo todo eso Y ganando toda esa energía Vale Minas por el camino No hay Salvo esa mina Mina gigante Que bueno Pues esa la dejaremos Vale Joder Nunca he hecho Nunca he hecho nada así No sé qué tal va a salir Y yo aquí me la estoy jugando Casi no me quedan ataques Disponibles ya En En el cangrejo este Y estoy yo aquí Haciendo el idiota Con los fusileros No se les acabará el humo ¿No? Entiendo Bueno ya los cañones Se están poniendo ahí Un poquito Un poquito nerviosos Bueno Todo lo que sea por aquí Estos ya van a empezar a disparar Estos dos O sea que Vamos a inmovilizarlos Todo el tiempo que pueda Aquí puedo otra vez Vamos 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 Y ahora Lo único que Lo único que pido Es que Es que disparen Ahí como si no hubiera un mañana ¿Podrán o no podrán? O sea es que son muchísimos Pena no tener más energía de cañonera ¡Vamos! Eso es Eso es Vale Pues ya está Entonces Fase 17 Megaangrejos superado Con todo fusileros Digo por cambiar un poco de ejercicio Que estamos usando siempre lo mismo Bueno usamos antorcheros Me parece para una de ellas Pero bueno En fin En cualquier caso Hay 87 fusileros Que han muerto en esta batalla ¿Crees que la fuerza puede superar Al intelecto? Yo tengo las dos cosas Bueno sí Eso habrá que verlo Vale Nos quedamos aquí En la fase de 18 Me quedan 5 ataques Y un nuevo ataque En 2 horas y 46 minutos Esto es todo lo que me estabais diciendo Que claro Yo hasta que no he perdido ataques No lo había visto Entonces el problema Es que a mi cangrejo Le quedan solo 5 horas y 6 minutos Con lo cual Me va a dar tiempo A ganar un solo ataque más Es decir Es como si tuviera 6 ataques Si empiezo a atacar O sea El sexto lo voy a tener Ya casi al final Entonces Bueno Yo aquí voy a cortar el vídeo Ya estoy yendo de 2 fases en 2 fases Son 4 ataques cada vez Además son ataques bastante largos Pero bueno Prepararé un ejército Para tratar de superar esto Que esto la verdad Es que joder Tela marinera Lo que viene por aquí Y nos veremos En el próximo vídeo Hasta entonces Recordad vigiaros Con muchísima responsabilidad Hasta pronto